Caminando a mi lado Las memorias de lo nuestro Siempre serán Celebrando el día de la amor y amistad Agarrando mi mano Caminando a mi lado Caminando a mi lado Bonitos recuerdos del mar La playa donde nos conocimos Bajo el sol Que nos vio enamorar Cada ola trae Un bonito recuerdo De aquellos días Que no puedo olvidar Caminando a mi lado 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 Un bonito recuerdo De aquellos días Que no puedo olvidar Recuerdos del mar Recuerdos del mar ¡Papazos del mar! ¡Ciapresión! A veces Me da hora de ver El Baja Abatando mi mano Con estos recuerdos El Baja Mirando Caminar, cuernos, el mar, el mar, agatando mi mano, cuernos, el mar, agatando mi mano, cuernos, el mar, el mar, los recuerdos, el mar, agatando mi mano, cuernos, el mar, aquellos días que no puedo olvidar. Buenos Aires, el mar, el mar, Buenos Aires, el mar, Bonitos recuerdos, el mar, el mar, el mar, Councillor emberto. Nacionnas, el mar, o sea, el mar, el mar, el mar, Andación, el mar, O sea, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.